Bienvenidos a otro episodio de Para Servirles. Hoy conocí y conversé con Pucho Miranda y Lali Carrasquillo, una pareja increíble que han llevado una vida de servicio y hoy en día lo hacen bajo la sombrilla de Boricua en La Brega. Con ellos dialogué sobre todo lo que han hecho en Puerto Rico a través de este proyecto y esta organización y también hablamos sobre el servicio de importancia de servir a nuestras comunidades, a nuestra gente, a nuestra familia y hacerlo siempre con una sonrisa y agradecido. Los invito a conocer más de Boricua en La Brega en Facebook y apoyarlo en sus diferentes misiones. Como siempre, aprovecho para recordarles que nos pueden sintonizar todos los sábados y domingos a las 10 de la mañana en el canal 85, suscribirse a nuestro canal de YouTube, seguirnos en todas las redes como Paraservirles.pr y visitar nuestra página web Paraservirles.com donde encontrarán todos nuestros episodios. Cualquiera de estas acciones nos ayuda a continuar creciendo y dándole más luz a la labor que realizan muchísimas organizaciones aquí en nuestra isla. Ahora sí, pasemos al episodio de esta semana junto a Pucho Miranda y Lali Carrasquillo de Boricua en La Brega. Saludos y bienvenidos a otro episodio de Paraservirles. Hoy me acompaña Pucho Miranda y Lali Carrasquillo de Boricua en La Brega. Bienvenidos a Paraservirles. Buenas tardes. Buenas tardes y gracias. No, gracias a ustedes y estábamos ya conversando ansiosos fuera de cámara y eso que voy a empezar el directo al grano. ¿Qué es Boricua en La Brega en Arroyabichuela? Y después podemos entrar un poquito a conocer la historia de cómo llegamos a este punto en el cual ya existe este grupo. Seguro, mira, Boricua en La Brega es una organización que nosotros nos dedicamos a tratar de levantar y apoyar a todo aquel, específicamente después de María, que nos dimos a la tarea de dar apoyo y nos dimos a la tarea de levantar a esa gente y nos dimos cuenta que no solamente fue por María, sino que habían cosas que venían desde antes de María, que María destapó y ahí fue que nos dimos cuenta de que había que darle apoyo. Tenemos que tratar de levantar a mucha gente y por eso tratamos de levantar a individuos, familias o comunidades a través de alianzas. Somos muchos las organizaciones, somos muchas las organizaciones en diferentes puntos en la isla. Nosotros lo que hemos hecho es que durante ese proceso nos hemos conectado y hemos hecho como un tipo de head en toda la isla. Ahora mismo pues acabamos de suplir unas ayudas que van a llegar al área sur, pero allá los conectamos a dos compañeros allá en el área sur, para que mañana personas que económicamente no están bien puedan empezar a recibir unas compritas, unas comidas. Especialmente personas envejecientes, que nos hemos dado cuenta que la mayoría en Puerto Rico, muchas personas envejecientes están abandonadas. Especialmente en el monte adentro, están abandonadas completamente. Sea porque sus familiares se fueron, sea porque no tuvieron familia y solamente el vecino, que es otro envejeciente, le está dando apoyo. Y no necesariamente en el centro de la isla. Nosotros tuvimos un caso de una familia en las parcelas, creo que es Río Piedra, y en un matrimonio de un señor que había quedado ciego por la diabetes y la esposa estaba empezando con Alzheimer. La señora lo único que hacía era reírse y vivían en unas condiciones informadas. Y lamentablemente, pues, en ese caso, ellos vivían en el primer piso y en el segundo piso vivían unos familiares que, pues, no se ocupaban. Y el pobre señor lo que comían era una lata de vegetales mixto con galletas por soda. ¡Wow! La señora estaba tan malita y como el señor no veía, él le pedía agua a la señora y él decía que el agua sabía rara. Y cuando vinieron a ver a que la señora iba al tanque del inodoro y buscaba el agua y eso era lo que le daban. Eso era lo que le daban. Tenía un vecino que era de otra comunidad cercana, que el señor es un señor, un líder, y la vecina de al lado que le llevaban comida para que por lo menos una vez al día las personas comiesen, tú sabes. Y es triste tú ver eso en el área metropolitana, donde hay supuestamente más acceso y más cosas, pero hay muchas personas de edad avanzada que no tienen los recursos porque tenemos la mentalidad de que yo trabajo por debajo, no pago seguro social y olvídate que yo voy a estar bien. Y cuando llega o que te incapacita o que te tienes que retirar, no tienes derecho a beneficio porque nunca lo pagaste. O sea, que es un error que a veces se comete, a veces no siempre se comete. El que dice yo trabajo por debajo y mejor yo tengo el dinero ahora porque así puedo, porque uno tiene que pensar al futuro. No tienes que pensarlo porque puedes que no lo pienses, pero te tienes que ajustar las consecuencias. Lo recomendable es que se piense al futuro. Siempre en el futuro. Y volviendo a los inicios de Boricón en la brega, nosotros nos pusimos activos, bien activos con María, pero era como informal, no pertenecíamos a nada, no queríamos hacer nada oficial porque surgieron tantas organizaciones a raíz de María que nosotros decíamos, para qué vamos a hacer una organización si podemos colaborar y estuvimos colaborando. En ese periodo de María nosotros estuvimos con el Comité Olímpico en un proyecto que se llamaba Moviéndonos por los Nuestros y eran atletas y federativos que se movieron a través de distintos pueblos en la isla ayudando y llevando recreación porque, aparte de todas las necesidades básicas que tenía, una de las que las personas estaban carentes era de la recreación. Sí, perdóname. En ese, cuando iniciamos ese proyecto, pues ya había muchas organizaciones dando la mano, llevando comida, resolviendo. Cuando nos unimos en el Comité con Sarita y todo el grupo del Comité, pero lo que pensamos fue, ¿no le vamos a llevar lo mismo? ¿Cómo? Vamos a tratar de cambiar, porque había depresión. Y había depresión, y eso no lo decían, pero después te voy a decir por qué sale el nombre de Boricón en la brega. Salud mental. Salud mental, pero había depresión. Lo que quedamos fue, mira, vamos a poner unos pueblos. Se pusieron 13 pueblos, los más afectados, donde entonces hablamos con Pulson en aquel momento, Jaime Espinal, toda esta gente. Muchachos, vengan acá, vamos a trabajar, vamos a hacer estas actividades, pero no tiene que ver nada con los deportes que ustedes hacen. Pues tú ves un Jaime Espinal jugando ajedrez con los muchachos. Tú ves un Pulson, que todo el mundo lo miraba así hacia arriba. ¿Sabes? Porque ven en televisión y verlo ahí, tirándose por el piso, jugando tiritápate. Sí, tú imaginas, tú piensas que están siempre en la pista, que es alguien a lo mejor bien inalcanzable, porque lo ves en televisión, en las Olimpiadas. Exacto, y cuando nos llevamos allí, pues ven esos nenes que llevaban tiempo sin luz, porque realmente cuando llevamos esos pueblos no había luz todavía. entonces nos habíamos puesto de acuerdo con el alcalde y el alcalde nos identificaba una facilidad de nosotros llevamos esa facilidad y le montábamos un día de juego le llevamos que llamamos juguetes especialmente bolas de deportiva en solidad entregábamos al director de recreación y deporte de cada pueblo y que la usara como él quisiera usarla con esos grupos y no tan solo disfrutaba el niño era dirigido tú sabes para la grey infantil pero hubo un pueblo en morovi que las mamás gozaron más que los niños jugando del agua al agua y lloraron en un pueblo en moro y yo sí recuerdo en morovi que hay una zapatería cerca y esto era un parque y era como así como raro para poder entrar y entonces las mamás se envolvían más en el pueblo que los niños y ellas estaban pero usando porque tú sabes son pueblos bien adentro en el país tú sabes o tú a dos yo lo que recuerdo es que había mucho lodo yo sé que había a eso sí había el pago estaba por todo bien destruir una mamá con tres nene que les entregaron también agua y la pobre señor y los niños le dieron a los niños viendo los caminos a mí pero mucho pero muchas mamás llorando porque por primera vez de hacía meses que estaban en asociados y gozar y era algo o sea fue diferente va el tema salud mental que usted menciona porque en ese momento rápido estamos pensamos en agua comida el techo obviamente que todas son obviamente necesidades básicas para la misma vez la salud mental estaba viviendo una situación tan y tan traumante en tu vida traumatizante no que no no muchas de esos niños jamás habían vivido en su vida y por la meta de la mujer de sus padres tampoco y también no saben ni cómo lidiar y estaba yo creo que todo el mundo un momento bien difícil que tenga como pensar bien y analizar y mucho tiempo de compartir con tu familia con tus vecinos que eso fue lo que te ayudaba a sobrevivir porque estábamos todos en el mismo bote como quien dice no había clases sociales todo el mundo no tenía agua todo el mundo no tenía luz y había que unirse y tú sabes una cosa que no tan solo es el servicio que tuviste en ese proceso verdad porque todos todos porque yo por las noches a mí me daba mucho trabajo dormir yo me acostaba lo más tarde posible me levantaba lo más temprano posible para evitar pensar y el tú ver y tú saber que este granito que tú pusiste ahí fue maravilloso yo recuerdo el día de halloween que fuimos a canovana y había unos policías frente a los colobos dando tránsito disfrazado pues ya tú sabes que nosotros todos nos paramos a tomarnos fotos con los policías porque aún ellos dentro de todo el estrés también que ellos se ven pasando tú sabes ellos están haciendo su trabajo y es algo que aún cuando yo veo cosas tú sabes hay veces pues que en manifestaciones y cosas hay comportamientos pues que no son adecuados de ambas partes este también reconozco la labor del policía y el sacrificio que ellos hacen tú sabes y realmente hacen una diferencia porque el estar disfrazado allí le da una esperanza a la gente que estaba pasando momentos difíciles y nosotros aún cuando estábamos apoyando también teníamos momentos difíciles nosotros aquí dormíamos en la marquesina porque el calor dentro de la casa era horrible estuvimos sin electricidad como por cuatro meses y una amiga de nosotros que ya pues gracias a dios está bien y tenía planta cuando ella pues su poder trabajo que nosotros estábamos haciendo me dijo tan pronto se vaya a mi familia de mi casa que ya los despachó este ustedes se vienen para acá porque yo no puedo permitir que ustedes estén haciendo esa labor y durmiendo en una marquesina así que se vienen para acá y por lo menos teníamos una cama con aire acondicionado en ese momento de calor quedó por lo menos dormíamos pero nosotros teníamos burbujas íbamos a unos sitios donde había pues electricidad y aire acondicionado y gracias a dios teníamos los medios para poder tenemos la oportunidad de bajar un poquito la presión en esos sitios que había que había electricidad y poder tú saber descargar batería y arrancar pero nuestro top como dice nosotros salimos temprano de la casa y tratamos de llegar lo más tarde posible lo más lo más que nos pudiéramos explotar y yo recuerdo que yo te decía yo estoy deprimida y no tú no estás deprimido y él me lo recalcaba tú no estás deprimida tú estás agotada porque también le tenemos miedo a reconocer que tenemos tenemos si estamos deprimidos estamos deprimidos no podíamos porque teníamos teníamos que servir de apoyo a otros que estamos peor que nosotros así que no yo le decía no vamos a seguir y vamos a seguir y ahí yo creo que es algo que ya hemos hablado en otros episodios como con otros invitados que porque el servicio tiene como este factor de de que es bien drenante tanto físico y emocional no y para ustedes que estaban haciendo esas misiones y todavía obviamente las hacen no es bien cansado como que es bien drenante pero la misma vez es tan gratificante ese es ayudar a esos niños es activo una de las cosas que aprendí con lo que está diciendo la ley de esto de estar sacando el norcillo pues fue trabajar con ciertos ciertos casos me tocó un caso con los la bajada de los filtros que estamos diciendo guau guaynabo city tú sabes marisol trabajó en el banco en el campamento de verano y trajo y espera yo la conozco desde ahí a su mamá en paz descanse y marisol me llama un día porque ya estaba haciendo las gestiones con olga tan donde traer los los trailers de comida y tuvo un montón de problemas igual que yo tuve problemas con otros pero yo tuve la dicha que tenía una persona que supo manejar el asunto y ella me llama mira mucho que tengo furano de tal de los filtros es el líder comunitario necesita una cama está bien vamos a buscar las cámaras conseguimos las camas damos se las llevamos jugando él me dice la situación en que está la casa de madera maría le digo el techo completo y él le puso la lona el maestro contratista y al lado de su casa vive su hermana que también la casa de madera no se afectó pero no tanto yo subo con él me dice ponte una mascarilla me pongo mascarilla porque será cuando entro la parte de cuando vino maría se llevó también la flora entonces todo ahora los animales las estaban buscando donde donde aguarecerse día por cuánto boquete hay la casa se le llenó de palomas y tenía todos los muebles cocina todo 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 lleno de excremento de pagos porque estaba lleno de palomas la casa ese estado de estado durmiendo en una cama con un mosquitero y mascarilla antes de que llegara la pandemia estamos hablando de la mascarilla que estamos acostumbrados ahora sí y decía chicos tú no puedes hacer eso tú eres el capitán de este barco en todo lo que es ese día él lo daba para antes ya no porque tú eres el capitán de esta organización de esta comunidad si tú te enfermas quién va a abrir aquí exacto y ahí y el contrato tienes razón vamos entonces el mundo en casa de hermanas ahí se hicieron unas gestiones porque ya tenía una cotización de fema de cuánto le costaba el separar la casa esa cotización se la día una amiga mía que trabajaba en un colegio cercano allí y ellos a través de su organización que son jesuitas ellos enviaron el dinero antes de que el tema lo enviara ellos enviaron el dinero y más enviaron un grupo del grupo de fema del grupo de jesuitas que eran también eran maestros constructores y en dos semanas ellos repararon la casa porque entonces cuando enviaron el dinero el compró todos los materiales obviamente cuando el tema llegó le devolvió el cheque tengan que llame y no me hace falta que yo repare esto es lo que es el consciente de que si hay si uno puede servir y uno puede apoyar a las comunidades y uno puede hacer visiones y no puede donar uno para hacer mil cosas que son súper agradecidas pero también hay que ser consciente de tu calidad de vida de la calidad de vida de tus familias de tu situación económica un montón de cosas que el corazón puede moverse hacer mucho pero también tienes que tener conciencia de lo que estás haciendo como el caso que tú mencionas de los filtros que si él si tú no decías eso en los probablemente hubiera seguido ahí se hubiera enfermado entonces quién iba a ser el líder comunitario quien iba a estar ayudando allí tiene que ser uno de los ejemplos porque tenemos otro ejemplo de un muchacho en guayanilla los temblores con los temblores él es el líder comunitario de su comunidad y él se quedaba constantemente en el parque y él estaba como encargado de recibir todos los suministros pero entonces a la hora de repartir el sello y repartir a todo el mundo y él seguía en su caseta con su esposa y sus dos nenas que tenía una bebecita y entonces no después ya tuvieron otro bebé pero entonces yo le decía tú no puedes hacer eso tú tienes que tener a tu familia bien tú estás bien para entonces tú poder ayudar y nos pasó con otra persona en 11 en real anón la líder comunitaria esa mujer se movía y llevaba y traía y sabía la necesidad de todo el mundo cuando le preguntas y tú cómo estás pues fíjate yo no tengo estufa no tengo nevera vivo en este cuarto ya compraba hielo en una neverita y así se resolvía hasta que pues apareció pero entonces tampoco dicen su necesidad yo no sé cómo se supo la necesidad la cuestión fue que como una vecina una vecina no me hace el comentario de lo que trabaja en el área del banco popular en área de hipoteca que ellos allí tienen un grupo y gracias a ellos hicieron una colecta y les regalaron una estufa para que ella pudiera tener una estufa en la nevera yo no me acuerdo fue la nevera le regalaron parte de lo que necesitaba que muchas veces tú tienes líderes comunitarios fueron las dos cosas y son tantas cosas que motiva decir con aquí en un montón imagino todas las que ustedes tienen que acordar no y que y que o sea lo que sí estamos conscientes es que muchas veces el líder comunitario cuando tú haces estas colaboraciones tú tienes que preguntarle cómo ellos están y cómo cómo tú lo puedes apoyar a ellos y tienes que hablarle tienes que decirle tú tienes que estar bien hubo otra nosotros trabajamos también en colaboración con puerto ricos raíces que es una organización que surgió también por los huracanes y ellos tienen la sede ellos están ubicados en la florida pero trabajan en puerto rico y tienen un centro en puerto rico y entonces puerto ricos raíces logró una ellos son tienen una conexión con amazon y amazon le donó mucho equipo de protección personal y de limpieza entonces nosotros decidimos que nosotros íbamos a aceptar esa donación pero era para suplirle a nuestros voluntarios a estos líderes comunitarios y gente que han trabajado con nosotros y era exclusivamente para ellos porque si yo tengo a mis líderes bien administrado y suministrado que no tengan necesidad me pueden apoyar mejor tú sabes y eso fue lo que hicimos y yo recuerdo que fuimos a guánica que allí teníamos una una ex directora de escuela pública este y allá le llevamos y a este muchacho de guayanilla fuimos a la casa ese día y le dijimos esto es para ti solo para ti no lo los tres que cuando tenemos cualquier cosa podemos sabemos que podemos ir donde ellos y ellos no pueden identificar tú sabes dónde hay necesidad y ellos se ocupan con con este nene de guayanilla trabajamos mucho la entrega de vagones de comida de los que trajeron de el fda y era una organización pero exquisita una cosa que eso corría igual que con la de guánica los que son los vagones de alimentos que van con un camión de leche pero también temprano así que nosotros lo llamamos a él mirar nosotros no vamos a estar tan temprano vamos a ir de camino cuando nosotros llegamos ya tenía un poquito de apoyo y la foto y qué sé yo qué pero y el ayuda a la gente porque no va el problema y la gente sabe la gente le va a respetar un comentario tiene un valor incalculable porque sabe quién está necesitando que sabe si alguno tiene una situación particular cómo manejarlo tienen su logística eso es algo que yo aprendí con el proyecto este del comité olímpico porque después nos da cuando íbamos nos poníamos con el alcalde pero después por la esquinita hablábamos con los líderes comunitarios y me decían el alcalde tiene una zona hasta ese punto pero la verdad es ésta enseñar otra cosa sabe los líderes comunitarios son los que están ahí tú sabes viven ahí el alcalde si te apoya pero por encima no está todo el tiempo y por eso nos vamos siempre y buscamos siempre al líder comunitario y tú y te das cuenta y en este caso de guayanilla ese muchacho era impresionante ver el engranaje que tenía y venía gente de todo tipo y todo el mundo apoya eso es una cosa buena que tienen los pueblos que todo el mundo se conoce y todo el mundo apoya y todo el mundo tú no tienes esto pero yo tengo esto otro y lo traen y te lo comparten y no puedes llegar pues yo te lo llevo tú sabes y hay ese sentido de empatía y de apoyo tú sabes que todo el mundo se conoce en una entrevista que me estaban haciendo dejar yo me preguntaron cómo es esto como como a mí me motiva yo digo mira es que yo creo que cada ser humano en puerto rico yo creo yo por lo que vimos en su adn tiene en ese sentido ese sentido de apoyar de ayudar entiende tal vez uno más tarde que otro hay otros que son se suman pero yo creo que todo el mundo de una necesidad y no se echan para atrás no se van se quedan a dar el apoyo y eso lo vi lo viví bueno por montones nosotros aprendimos aquí cuando esto empezó yo salí con el machete esto fue con maría con maría no eso desde antes con él me empecé a dar la vuelta por mi organización par de palmas picamos par de sitios por ahí y me di cuenta que si yo daba un machetazo aparecían 20 jóvenes jóvenes ya estábamos hablando de los jóvenes cuál es su experiencia y mi experiencia con los jóvenes es excelente un machetazo aparecían 20 y me quedé diablo y quien llamó a estos muchachos y yo estaba ahí hasta que sacáramos el árbol sacar lo que fuera ellos metían mano aquí hubo aquí hubo en una de las avenidas principales donde nosotros vivimos un árbol de acacia que cayó en el mismo medio son dos vías pero entonces tiene como un islote en el medio o sea que no es que tú te coges una curvita y cogiste el otro carril no podías pasar y empezaron a cortar tú y otra persona eran como dos personas tratando de cortar aquel árbol que era en un machetazo entonces aparecieron como estos cinco nenes y tú le preguntas eran nenes eran como de cuartos años porque eran unos nenes eran universitario acabando de entrar a universidad 18 19 años de los médicos y de los interamericanos ellos no eran del sector ellos pasaron y vieron y pararon y empezaron a cortar y agotar y agotar y agotar ellos yo estoy aburrido en casa no tengo nada que hacer tenemos que ayudar y se montaron y así estuvieron ellos y vieron pues ya dando vueltas a ver que podían ayudar en donde otro día otro día fuimos entre las burbujas en cupe hay una panadería que esa panadería estaba funcionando y fuimos a desayunar y yo llama a mi nuera y le digo que ustedes quieren desayunar pues nosotros vamos a ir a comprar desayuno y la compramos porque esa era la técnica o sea una persona iba y compraba para la familia y la gasolina no había para mi nuera me dice es que tu hijo está en la 11 76 cortando árboles y como que cortando al ver si él salió con la sierra a cortar árboles ellos estaban recién casados y él estaba cortando árboles pues compramos el desayuno y fuimos a ver dónde él estaba y ya estaba en la 177 que es la que sale para el señor y el 176 con otros vecinos que se empataron que tenían las fieles porque tenían una una estacoma 4x4 en la pega enganchando cadena y quemando goma y sacando pero entonces de momento llegó una van y se baja este hombre y empiezan había otro que trajo una soga marina para amarrar un trozo aquel era un ficus que había caído de una casa que había y empezaron a cortar y alinearse y todo el mundo apoyar a hacer eso tú veías la misión y te paraba y yo le pregunto a mi hijo y tú los conoces y me dice no yo me paré y aquel se paró y el otro se paró y todo el mundo o sea yo creo que el país yo creo no yo estoy convencida que el país echó hacia adelante porque la gente y el pueblo se unió e hizo que echará hacia adelante las razones que fuesen de porque quienes estaban arriba me hicieron eso no tiene que ver porque lo que vale es lo que el pueblo hizo por el pueblo por nosotros mismos y eso es lo que nosotros también hemos aprendido nosotros no podemos sentarnos a esperar que alguien venga a hacer algo tú tienes que hacer tu parte y tú tienes que hacer la diferencia y estábamos puchillo hablando que muchas veces la gente te dice ay yo te admiro no me admires imítame yo no quiero yo nosotros posteamos porque es la página a nosotros nos gusta que no que no que no nos aplauden que se yo que porque eso te da ánimo pero yo prefiero que tú me digas te voy a dar la mano cual cuando vamos contigo exacto eso lo que creemos eso que nos imite que haga lo mismo no aquí en donde sea donde tú estés ubicado dale la mano al vecino de la mano a tu comunidad haces el bien sin mirar a quién y si te dieron las gracias que es chévere y si no te las dieron también porque es la satisfacción tuya esa es la que vale tú sabes tú saber que tú hiciste la diferencia y quizás nunca te enteres la diferencia que hiciste quizás al pasar de los años yo creo que todo el mundo ha tenido esa experiencia alguien se te acerca y te dice oye tú te acuerdas en el 1900 que tú me dijiste esto y tú dices que yo te dije eso sí tú me lo dijiste y ahí tú te quedas pues yo no me acuerdo pues mira yo quiero que tú sepas tú le haces la diferencia a la gente y a lo mejor ni te enteras a hacer las cosas porque te salió del corazón simplemente quiero hacerla o porque podía hacerla pero impactarte tanto que después te salen con eso sabes yo tengo anécdotas también yo cuando trabajaba como salvavidas gente que me encuentro por el camino miren muchachos mira este es el mucho que me salvó la vida y tú haciendo mi trabajo yo no sé ni cosas así por ejemplo por toda la vida que uno pues pasan esas cosas y yo creo que todo el mundo tiene tiene ha tenido esa experiencia te enteres o no te enteres pero todos impactamos sea positivamente o negativamente el fin por lo menos de nosotros y la esperanza de nosotros es que el impacto sea positivo y que hagamos la diferencia porque en la medida en que tú haces la diferencia hacen la diferencia en el país y uno ya que tú estás haciendo una cadena que va a convertir en más gente y esa persona va a ser mejor al poder su familia la comunidad y es sólo una acción una sola acción eso repercute es como una gotita de agua en el lago que viene la onda expansiva y esa onda va tocando a otro y a otro y a otro y tú no sabes tú no sabes y también todos somos modelos alguien nos está observando y está viendo especialmente a los niños especialmente a los niños yo creo que la experiencia que aquella que nosotros tuvimos en río piedra con nuestros hijos cuando eran chiquitos los impactó de tal forma que ellos son los seres humanos que son ahora porque vivieron tuvieron esa experiencia esa experiencia y y pues de ahí viene este este lema no me no me halagues imítame y yo yo sé que el creyente lo que usted dice porque esa experiencia de de voluntario que uno tiene de servicio cuando uno empieza a ver a las personas sin hogar uno empieza a ver a las que no tienen comida te empieza a crear esa fibra de ok cómo yo los puedo ayudar y cómo yo puedo hacer que mi pana venga conmigo y los ayude también y cómo puedo entonces al ejemplo hemos hablado mucho de maría yo creo que eso representa un antes y un después porque ahí el que no había servido nunca en su vida ese en ese momento tuvo que servir a alguien de alguna forma el vecino el para tumbar el palo que estaba en medio de la calle para poder salir a comprar su cosa todo el mundo de alguna forma tuvo que servir y eso yo creo que no es como que nos sembró una fibra y una fibra puertorriqueño que que por siempre vamos a vamos a servirnos más y apoyarnos más para como como compañeros como ciudadanos que que es bonito como que sí obviamente fue una desgracia estamos todos claros sobre eso pero creo como un sentido de comunidad que yo creo que antes de eso por lo menos yo no lo sentía como lo siento hoy en día y ustedes también yo creo yo creo que cada desgracia trae una gracia porque cada crisis se mueve a algo mejor y en el momento tú no lo ves porque tú lo mientras esté en el medio del huracán tú no ves el final pero cuando tú sales de eso después entiendes por qué pasó esto porque si aquello no hubiese pasado yo hubiese seguido igual y gracias a eso a todos tú sabes yo creo que a todos no nos ha cambiado este uno más consciente otros menos conscientes del cambio pero a todos nos ha tocado este el el impacto este d pues de es que yo creo que maría fue el golpe más fuerte porque aún cuando hubo no fue tan fuerte pero maría fue el golpe más fuerte que de velo la pobreza que había en el país de velo todas las carencias que había en el país que vivíamos enajenado pensando que la madrina de bórico en la brega se llama carmen villanueva ella es una líder comunitaria de hitler y brothers que yo digo que ella es la presidenta de todos los líderes comunitarios en la isla lo que hay un montón dado tuvo mucho acercamiento con el gobierno decir al calderón cuando aquello de las comunidades especiales y ella era que llevaba la voz cantante cuando teníamos que ir al senado a hablar duro pues carmen iba para allá y ella fue básicamente la que fue una de las que me abrió los ojos en ese sentido de que maría no es solamente la tormenta que vino aquí maría despejó y enseñó todas las cosas que estaban pasando desde antes cierto desde antes y ahora pues se ve y hay que meterle mano y hay que levantar y hay que ayudar a toda esa gente y bueno y tengo que cambien en mí para cambiar el poquito el tema cuenta porque fue que durante ese proceso pues yo fui a par de programas de televisión uno de estos programas carmen me invita también estaba trabajando estaba de moderador estaba de invitada no se llama aceptar a 93 un programa de televisión allí y había otro programa que ella fue invitada y ella me invitó a mí que fue el canal 11 con dice el chistrido chistredo y no me acuerdo lo que hicieron con muchachos yo siempre cuando yo empecé a trabajar a por ahí a cortar el pago yo me fui con una camisa que no decía borico decía esto en la brega ok nosotros la compramos en un coffee shop en el rincón en rincón ok nosotros fuimos a rincón y fuimos a tomarnos un café y la ley vio esta camisa y vio otra más que ella nosotros estábamos en un proceso él estaba en un proceso de enamorarme hacia la jubilación yo llevaba años diciendo que me iba a jubilar y no acababa de tomar la decisión se nos inventamos la fuga y entonces nos íbamos jugaditos nos jugábamos tres días y nos íbamos por la isla y había había amistades que me preguntaban Lali tú te jubilaste y dijo no pero parece como si lo estuviese sí porque nos íbamos domingo domingo lunes y martes y volvíamos jueves viernes y sábados tres días tres días y en esos días pues apareció la camisa en la brega cuando empezó lo de yo siempre me ponía la camisa y carmen me llama porque en hill brothers tenemos que hacer una limpieza por maría por maría de una de una trabajadora social que la casa se le había destruido la casa ya vivía en el segundo piso que era de madera y eso se había destruido con el huracán y la gente de había otro había un grupo que estaba trabajando con carmen estaba el muchacho este celso el que hizo el mural el mural de doña vela era buena vibra buena vibra y entonces necesitaban manos para tumbar la casa y el señor fue con la camisa en la brega entonces ya se quedó con el nombre y yo tomé una foto de una madera que decía en la brega que esa es lo que aparece la foto que aparece en la página de nosotros del facebook que no dice boricua solamente dice en la brega y entonces en el programa que se yo viene dice pregunta y pucha y a ti te tiene algún nombre que se yo viene carmen dice eso es fácil le dicen el boricua en la brega y desde la manga y se quedó boricua en la brega y por ahí seguimos con boricua en la brega en ese mismo programa yo le estaba hablando del proyecto que tuvimos con el comité olímpico y ahí vienen y ahí vienen y empiezan a hacer llamadas al programa sobre la cuestión de la salud mental ella me pregunta a mí a qué teléfono nos puede conseguir ingenua golondrina yo me bloqueé y en vez de dar el teléfono del comité olímpico que me lo sé de memoria pero acabo porque yo yo estaba en el comité olímpico muchos años de 10 míos personal en televisión en medio o sea que cuando yo salí del programa empezaron a hacerme llamadas psicólogos trabajadores sociales de toda la isla para coordinar una visita del comité olímpico a estos proyectos a estos pueblos y yo pero mucha gente por la cuestión de la salud mental ahí empezaron a hablarme de las personas que se estaban privando de la vida por la depresión por todo lo que estuvo sucediendo y los meses que llevaban gente que se que se pido de la vida por eso y ahí boricua en la brega perdóname ahí no era boricua en la brega porque nosotros como te dijimos anteriormente habían demasiadas organizaciones y lo que decidimos fue vamos a colaborar colaboramos con unidos somos más fuertes juntos somos más fuertes juntos somos más fuertes con estefano con estefano claro la fundación estefano diferentes fundaciones la cosa es que yo 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 abrí la página en en facebook con la cuestión de de la foto que ella me tomó y le puse boricua en la brega según como había puesto carne y ahí empezaron a conectarse y ahí fue que nos dimos cuenta de que la cantidad de gente que había y cuando cuando vino te mencioné que yo estaba en el en los los simulacros de de o las prácticas de la jubilación y finalmente ya en el para el verano del 2019 ya yo había decidido que yo me iba yo me fui después de haber trabajado 39 años con el gobierno federal wow y entonces este pues ya estaba cansada tú sabes quería otro giro en mi vida y digo pues me voy a jubilar efectivo el 3 de enero del 2020 y aquello fue una satisfacción porque pues misión cumplida y ya este cerrar ese capítulo y empiezan los temblores el día 5 o 6 el 6 el día de reyes empezaron los temblores y tú sabes que se convierte se volvió una histeria colectiva en el norte porque todo el mundo tenía que ir al sur a ayudar y eso eran los capones y tú sabes y como nosotros somos así de de que de follones es una moda y todo el mundo va para allá y y no damos la ayuda tú sabes en el momento y después se olvida yo le dije a Pucho nosotros no vamos a ir ahora nosotros vamos a esperar dos semanas que baje esta fiebre de ir para el sur y ahí es donde vas a ayudar y no vamos a ayudar en el borde de la carretera tienes que buscar para adentro y meterte para adentro y ahí fue que hicimos contacto con en Ponce con con esta trabajadora social e hicimos contacto con ahí tenemos la gata no importa hicimos hicimos el contacto con el muchacho de Guayanilla la de Guánica y entonces empezamos a trabajar pero que pasa que la diáspora siempre ha respondido y Pucho tiene muchas amistades que viven en Estados Unidos y empezaron a llamarlo para activarse y enviar y toda la gente en la diáspora respondió a los temblores y empezaron a mandar este suministro y a enviar dinero y ahí pues yo le dije a Pucho pues tenemos que oficializar esto porque pues ya es otra responsabilidad sí porque no no estaba entrando a la cuenta de nosotros y no teníamos que separar una cosa de la otra entonces era complicado y ya estábamos no solamente usando lo que ellos nos daban sino también lo que nosotros teníamos y volvemos otra vez el proceso de no puedes desvestir un santo para vestir a vos de la consciencia y aparte que la transparencia es importante cuando estamos pidiendo dinero a la gente y le está confiando en nosotros que por lo menos no digan Pucho lo tiene los chavos bien o no lo tiene por igual la brega entidad con su cuenta, parte, etc. por eso es que cuando nos llegan dinero yo digo que necesito dinero para hacer esto comprar esto yo voy y lo compro y enseguida tomo fotos del producto del costo y lo posteo en una página para que la gente vea claro si no y la cuenta gracias a Dios nosotros tenemos amistades bien queridas y tenemos de esas amistades colaboradores y gracias a Dios pues tenemos una persona que nos está apoyando en la cuestión del manejo de la finanza en cuestiones de documentar rendir las planillas y todas esas cosas tú sabes porque cuando hay dinero nosotros no queremos nada y en ocasiones que pues aquí mis ojos me han llamado la atención porque en ocasiones yo lo pongo y olvídate y cuánto subió y y y alto sí pero de esta cantidad no vamos a hablar porque esto es un donativo exacto vamos a dejarlo ahí pero te entendemos que no te das cuenta no te das cuenta no te das cuenta no te das cuenta una bolsa de hielo aquí y una bolsa de hielo acá cuando te pones a ver y sumas todo lo que uno ayuda sin darte cuenta para resolver de 20 en 20 jala ¿sabes? y nosotros gracias a Dios tenemos de esos colaboradores que si yo tengo una situación recientemente tuvimos una situación de una familia de una mamá con cinco hijos sola ella la más grande tenía 18 años y la más chiquita tenía meses y estaban sin ropa y pues esta amistad siempre nos refiere en muchos casos o nos piden apoyo y y la nena de 18 años pues ropa X small porque es bien petite y tengo una persona que su hija también es X small y yo la llamé y le dije mira tengo este caso mira a ver si tu nena tiene que hacer un rezaque y mira una bolsa de ropa ropa buena este y y eso es lo que hacemos este hay personas que nos llaman mira tengo ropa están aceptando ropa en ocasiones le digo que sí en ocasiones que no porque lamentablemente no todo el mundo dona de lo mejor cierto este hay personas pues que te dan unas bolsas de ropa que tú dices mi madre si tú estuvieras en necesidad tú te pondrías esto tú sabes eso es una exhortación que yo hago porque tú haces el bien y tú donas pero tú donas desde la premisa es si yo estuviera en una situación difícil si a mí se me hubiese quemado mi casa me hubiese pasado qué sé yo un acto de de violencia doméstica que tienes que salir de tu casa y no tienes nada tú te pondrías esta pieza me pasa mucho con la ropa interior así que ropa interior si no es nueva de paquete yo no la cojo puede ser un Victoria's Secret que se ve que está nuevo pero si no tiene el sello de que era nuevo no 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 lo cojo porque yo no me pondría eso y porque yo tengo que pensar que otra persona sí se lo va a poner este y lo que hago que esa ropa la la llevo a los cajones estos de para la naturaleza que reciclan textiles y los dono ahí porque realmente o sea cuando uno va a donar uno no puede dar de lo que te sobra tú tienes que dar de lo que tú todavía puedes darle uso de acuerdo que la gente siempre piensa como que estoy donando pero no no piensan que o sea porque esa persona tiene una situación particular no significa que que tiene que andar con ropa sucia rota no o sea si algo está roto algo está sucio recíclalo o bótalo pero no se lo deja a otra persona que ya de por sí está habiendo una situación difícil para complicarle más o sea no lo botes no lo botes lo metes en el cajón de reciclaje sí porque se le puede dar uso todavía en otra cosa como tú vas a donar un pantalón con un zíper roto en unas inundaciones que la gente perdió todo o sea como esa persona va a cerrar ese pantalón exacto no o le arreglas el zíper o lo llevas a otro lado pero tú sabes lamentablemente y qué buena que tiene el corazón de donar pero no es tener el corazón hay que tener la conciencia también de que en mi oficina hacían food drive y le pedíamos a los empleados que trajeran comida y una de las advertencias era no traigas comida expirada no traigas latas llenas de moho no traigas latas abolladas si tú no te la vas a comer que te hace pensar que otra persona sí tú sabes tú no sabes la necesidad no quita que hay derechos y que son seres humanos y volvemos a la salud mental cómo está la salud mental de una persona que lo pidió perdió todo para recibir algo que no está en buenas condiciones tú sabes hemos tenido muchos casos que hablaron de casas quemadas muchos casos de casas gente que estaban muy bien pero no con esta cuestión de sub y baja de luz wow que muchas casas se están quemadas y te lo estoy diciendo que se queman por esa situación porque en el informe de bomberos dice por voltaje por voltaje de sub y baja al cortocircuito se han quemado casas no sabes un caso de una muchacha en carolina un apartamento ella se fue porque no tenía luces pero porque son una tía porque llegaba ya dos o tres días sin luces es una nena para casar a tía a los dos o tres días ella va de camino para su casa y cuando llega a la casa están los bomberos abajo echándole agua a su apartamento cuando llegó la luz del cantazo aprovechando este espacio pónganle protectores a todos los aparatos de la casa en la caja en la caja de fusibles viene también para ponerle protectores porque eso es lo más que está causando los incendios en las casas y los apartamentos y son casas viejas con toda la cablería vieja que sabemos que obviamente pues han pasado un montón de cosas ese apartamento era nuevo ese apartamento era nuevo wow era un complejo de vivienda pero no público este y pues gracias a Dios la pudieron ubicar en otro lado pero ella estuvo no sé cuántos meses viviendo con su tía ella y sus dos nenas lo perdieron todo wow y tú sabes pero gracias a Dios nosotros tenemos buenos colaboradores este personas que que se mueven y y como nosotros creemos mucho en la colaboración quizás yo no tengo algo pero yo llamo a la fundación Estefano y le pregunto tú tienes esto o llamo a otra persona que tenemos que también nos apoya tú sabes y tienes una red de apoyo que tú empiezas a llamar a todo el mundo y consigues o lo ponemos en la página ahora mismo tenemos un caso de una familia en Villacapri que finalmente se logró este conseguirle un apartamento después de muchos ocho meses pero nada esos son otros de trabajo y de conversaciones de conversaciones y cosas pero está bien lo importante es el resultado que ellos van a que ya tienen su lugar donde se van a ubicar pero son unas personas que no tienen nada y tú sabes ahora pues se hace la convocatoria se necesita esto y siempre hay gente que dona siempre siempre personas que compraron muebles nuevos y te voy a dar nosotros tuvimos un caso un viernes que esta persona estaba donando un juego comedor fuimos a buscarlo en Bayamón pero Bayamón bien lejos bien lejos y entonces fuimos a buscarlo y resultó que terminó como en una velada porque nos quedamos hablando y estuvimos como hasta las nueve de la noche y estábamos buscando comedor pero te da satisfacción porque tú puedes hablar con otra gente y involucrar otras personas y fue por una amiga que ella le ella le comenta a una amiga en común tengo este juego de comedor y no sé qué hacer con él y la amiga en común le dice no si yo te tengo aquí tú se lo vas a donar tú sabes y así surgió y una familia pues se va a beneficiar de ese juego de comedor tú sabes que no hay que botar las cosas si están en buenas condiciones siempre va a haber alguien que le va a dar uso yo he recibido semanalmente yo he recibido de dos a tres llamados de situaciones obviamente nosotros no podemos atenderlas todas nosotros pues las vemos evaluamos identificamos si podemos ayudar en algo preguntamos si el gobierno ha hecho algo o han hecho alguna gestión con el gobierno y nosotros entramos si has hecho algo con el gobierno con quien personas nosotros le damos seguimiento pero realmente nosotros son muchos los casos nosotros los otros casos a la semana yo digo y nos imaginamos que otras organizaciones también tienen la misma situación si todas lo tienen es una situación de como maximizar esos recursos y también o sea priorizar y y tenerle así muy complicado pues ver como lo pueden quien tiene más expertise siempre es como que esa logística y siempre siempre estar consciente de que la necesidad siempre va a haber pero también tienes que crear o es recomendable crear la capacidad o el pensamiento de capacidad de ellos poder sobrellevar eso yo estaba hablando con esta amiga en una ocasión que ella y la organización de ella estaban ayudando yo creo que era no sé si era la primera vez o algo a una familia para un nuevo hogar y entonces yo le decía tú no puedes pescar por ellos tú tienes que enseñarle a pescar porque si tú se lo das todo se acostumbran a pedir y no hacer tienes que darle unas asignaciones tú tienes que hacer esto tú tienes que hacer lo otro para que la persona se empodere y vea que tiene la capacidad de hacerlo yo te voy a apoyar pero yo no lo puedo hacer todo tú tienes que hacer tu parte porque entonces o sea no estamos te ayudamos a levantarte pero quien tiene que caminar eres tú si te levanto tú caminas y buscamos la forma en que te enseñen a caminar pero tú tienes que hacer tu esfuerzo y que hacer la gestión y les quería preguntar porque ahorita para que la gente obviamente hemos hablado de la página la página pues es bien fácil por igual la brega la van a encontrar en Facebook pero Lali si quieres mencionar la de las donaciones porque aparte de todas estas donaciones de producto o de cosas que las personas puedan a lo mejor ofrecer para los diferentes casos hay donaciones económicas ¿verdad? monetarias que las personas pueden realizar y pues obviamente es una forma fácil que si pues alguien quiere cooperar y quiere maximizar sus esfuerzos pues ¿cómo lo pueden hacer? Nosotros tenemos una cuenta en el Banco Popular que es la 362-316913 que por ahí pueden hacer depósitos a esa cuenta o también a través de Paypal en este momento tenemos Paypal que sería boricua en la brega PR al gmail.com más adelante estamos en gestionando para hacer por ATH móvil en donaciones para que entonces también las personas se les haga más fácil porque en ocasiones tuvimos una situación recientemente y entonces las personas empezaron a preguntar ¿te lo puedo enviar por ATH móvil? porque se les hace más fácil claro todo el mundo tiene Paypal y no todo el mundo está en que voy a ir al banco a llevar este donativo pero sí se puede hacer a través del Banco Popular la cuenta 362-316913 o por Paypal en este momento a través de boricua en la brega PR al gmail.com y pues cualquier donación económica se le agradece porque con eso también lo que no no se pueda conseguir por donaciones de personas que tengan los productos pues también nosotros podemos en ocasiones hemos hemos apoyado apoyamos pues es que nos den nos regalen el box en el mate pero no tienen el frame nosotros le compramos el frame de ahí tuvimos un caso de una de una señora de violencia doméstica que la reubicaron en otro sitio y pues otra organización le ayudó a habilitar un espacio que le dieron y no tenía estufa y entonces pudimos comprar una estufa no te vamos a comprar una estufa de 3000 dólares pero te vamos a comprar una estufa a esa persona se le consiguió una estufita de gas de cuatro hornillas y un tanque tú sabes y nosotros cuando nosotros damos así las estufas pues lo damos con el tanque y con el gas porque tú sabes es un gasto y y ella estaba súper contenta que hemos recibido feedback de que ella está ubicada y está bien contenta y está trabajando está echando para delante brutal y que sabe que no está sola tú sabes que la cosa se puede poner bien mala pero nunca vas a estar solo siempre va a haber alguien y nosotros queremos ser ese alguien que siempre va a poder extender la mano y apoyar pero para apoyar pues necesitamos el apoyo de la ciudadanía que quiera apoyarnos porque ya aprendí mi lección yo puedo apoyar hasta cierto punto pero no puedo sacar porque entonces yo voy a carecer y no voy a poder no voy a estar bien porque no no es a pesar de uno no es a pesar de mí no puede ser a pesar de mí tengo que en ese en ese sentido pues yo tengo que ser más más comedida porque tiendo a ay yo lo compro olvídate yo lo compro olvídate pero no puedo porque pues también yo tengo unas necesidades personales mías con el sudor de mi frente que tengo que que sufrirme y más ahora como está el coste de gasolina también tenemos que sí y si tú y como hemos dicho un par de veces si tú no estás bien entonces a quién vas a poder servir entonces se convierte en pues se cae toda la misión porque entonces si tú no estás bien o sea al final del día no esto tiene que ver nada con con ser egoísta nada se tiene que ver con ser consciente y cuidarse para poder seguir sirviendo que es lo que uno quiere y lo bueno es que nosotros somos millonarios nosotros somos millonarios gracias a Dios en salud en amistades y familia así que y yo creo que el amor que nos tenemos nosotros podemos ser un ejemplo para otros y ese amor nos une aún más para ayudar al prójimo y que que sí que vale la pena vale la pena ayudar vale la pena este cualquier dolor de cabeza que puedas pasar en el camino para lograr apoyar a otros este una vez yo recuerdo que yo me encontré con una persona conocida en en nuestra en nuestra televisión en Plaza Las Américas entonces yo trabajaba en Plaza Las Américas y tenía que coger el ascensor y la persona venía y el ascensor ya estaba cerrando y yo metí la mano y abría el ascensor para que él entrara y entonces él me dice este muchas gracias y yo le dije hoy por ti mañana por mí y la persona me dice ah o sea que usted lo hizo esperando algo de mí a cambio y yo digo no de ti no y no para mí para uno de los míos porque el bien que yo hago por ti yo no lo quiero para mí yo lo quiero para uno de los míos o mis hijos o mis nietos o mis nietos alguien de la descendencia mía va a recibir algo de alguna descendencia tuya porque el mundo es chiquitito y Puerto Rico más todas las ricas y todo el mundo cuando tú vienes a ver tú conoces a gente que fue porque aquel por el otro tú sabes y tenemos que ayudarnos todos hacemos el bien sin mirar a quién y pues yo te doy la ayuda y tú haces con ella lo que tú quieras yo no voy a juzgar como tú la utilices yo espero que la uses para tu beneficio este porque uno pues tampoco puede juzgar tú no sabes por qué la persona cayó donde está o por qué la persona le pasó y si le pasó por algo que no debía haber hecho y lo hizo pues eso ya no importa porque eso ya pasó ya aprendió de esa experiencia ya aprendió es de hoy en adelante y otra cosa Boricón Labrega no se limita a personas nosotros ayudamos a organizaciones y hoy precisamente estábamos trabajando en colaboración con otra organización que se llama Sato Orgullo Patrio que es una organización que ella es una amiga muy querida de nosotros Miriam Ruiz que ella dice que pues están los French Poodle los German Shepard y cada perro esto tiene su nacionalidad y son de raza y que el Sato es el Orgullo Patrio de Puerto Rico y ella tiene esta organización y ella se dedica a crear conciencia de la moracia a los animales y están trabajando actualmente con un albergue que cerraron en Ponce y creo que el municipio se está haciendo cargo de todos estos animalitos y tienen mucha necesidad y nosotros habíamos recibido unas donaciones y yo dije pues estas donaciones las vamos a usar para ayudar a los animalitos porque los animales son parte de la sociedad también y un país es medido por la forma en que trata a sus animales a sus ancianos y a sus niños y pues sentimos la satisfacción de poder ayudar a otras organizaciones también como Graneros del Cielo que es otra organización de servicio comunitario que ellos lograron adquirir una propiedad y ellos están ahora en su función de recaudar fondos para poder pagar y saldar la propiedad y es una labor bien ardua ahí está la pastora María Fonseca y entonces ellos tienen unos bazar y cualquier cosa que nosotros recibimos que yo entiendo que le puedo dar para que ya vendan ese bazar y logren los fondos que necesitan para saldar la propiedad pues lo hacemos porque es una propiedad que va a ser un centro de ayuda en caso de un desastre pues ahí se van a organizar yo creo que ya es como un centro de acopio y un centro de emergencia surge otro María por ejemplo pues allí va a ser donde emergencia va a llegar su equipo porque tiene bastante tejeno y de allí pues de allí sale porque queda en una loma en el barrio Cerro Gordo en Bayamón y ella ellos creo que el banco de alimentos quiere hacerlo una de las subsidiarias de ellos para que funcionen como banco de alimentos hay unos médicos también que tienen allí una sección donde ellos pues tienen suministro y llevan a mar se llama la asociación o la organización asociación de médicos de rescate y entonces tienen distintas cosas y tiene el beneficio que al lado de donde están ellos hay también un centro de ambulancias pues que cualquier emergencia pues las ambulancias salen de allí y pues nos interesa grandemente pues que el proyecto de ella también se dé porque es un proyecto de ayuda y nos involucramos en todo esto trabajamos también directamente con con Puerto Rico Raises como te mencioné anteriormente y ellas tienen unas organizaciones aliadas y nosotros somos una de ellas y ahora próximamente tienen un proyecto con unos médicos israelitas que van a venir al país y van a atender tres pueblos en tres fechas distintas Trujillo Alto Urtuado y Bayamón y la misión es atender a las personas envejecientes que están adentro adentro atenderlo a ellos tierra adentro tierra adentro tú sabes porque hay muchos envejecientes que no pueden salir no tienen forma de salir no tienen nadie que los ayude a salir nosotros vamos a ir llevándolos nosotros nos vamos a tocar el área de Trujillo Alto y hay otras organizaciones que están en Bayamón y otras en Urtuado y trabajamos eso lo vamos a trabajar con guerreros obedientes a Dios que es Ibeli Fuentes que ella es la como la team leader y hemos trabajado otros proyectos con Ibeli también en repartición de cajas de alimentos tú sabes y buscamos eso siempre trabajar en alianzas porque nosotros somos un archipiélago un archipiélago de organizaciones que todas estamos intercomunicadas y todas queremos lo mismo y gracias a Dios hemos tenido con el grupo de Amal de los médicos cuando pasó lo de Bahama que vino y acasaron con un bar pues el gobierno de Bahama que son de Inglaterra sí sí ellos ellos solamente le daban le daban approach a la gente de prueba lo único que tenían podían tener contacto con ellos y coordinar para nosotros poder para permitirnos entrar a Bahama porque ellos se pusieron de que era difícil entrar se enviaron se enviaron este provisiones y luego se estaba coordinando una visita de nosotros junto con otra con Estefano y otras organizaciones para trabajar porque quedaron muchos niños quedaron huérfanos allá entonces estábamos haciendo la logística para visitarlo ella estaba bien contenta porque iba a estar con conmigo allá sí íbamos a estar allá y pasa que las condiciones las condiciones en que quedó Bahama donde íbamos a quedarnos no eran unas condiciones muy sí no era no era el Atlantis que la gente ni iban en su mini break como ustedes hacían pero no tan solo eso era por la seguridad porque había muchos problemas de seguridad nosotros tuvimos contacto con unos rescatistas que fueron allá y se escucharon los tiros ellos por una botella de agua allí se estaban matando y fue bien fuerte aquello y lo que pasa es que como a la semana comenzaron los temblores y como decimos tú tienes que atender primero tu barco antes de atender otro barco y teníamos que ponernos la mascarilla primero nosotros para poder entonces después si acaso ayudar a los demás y decidimos pues la misión se ha vuelto se decidió no hacerla solamente se enviaron suministros ellos a través de Coca-Cola y otras compañías que tienen cosas allá pues se mandaron con ellos y nosotros pues nos quedamos acá trabajando con los temblores y una pregunta sí porque mucha gente o sea usted ha hablado aquí de muchas misiones diferentes casos que le llegan todas las semanas si alguien quiere unirse puede ir con usted alguna de estas misiones como que eso es lo que es que me trabaja Ari definitivamente eso es lo más que no es mayor eso es de vez en cuando ahora mismo pues el caso este que estábamos hablando de Villa Capri pues ya yo tengo planificado que el sábado este sábado desde las 10 10 y media adelante yo voy a comenzar a hacer movimiento de muebles muebles que hemos conseguido para esta familia porque realmente no tienen muchos donde estaban ellos y no tienen los medios no tienen los medios ni tienen muchas cosas así que yo le estoy consiguiendo unas cositas que ya yo voy a casa de ellos con mi guagua con otras guaguas recogemos y se las llevamos pero yo necesito manos fuertes que me tengan cargar muebles y eso ustedes lo ponen en la página o sea tú lo pones en Facebook y la gente cuando entras a la página yo puse la historia de ese otro caso que hay en Villa Capri así que la gente esté pendiente de la página que ahí tú pones cuando vayan casos que me parece que yo creo que como tú hablabas ahorita del servicio y de apoyar que es una forma bien fácil de poder salir a una página ver qué necesitan y ayudar y si a lo mejor no acostumbras ir a misiones como que romper el hielo y acompañarlo ustedes y uno aprende cosas mira nosotros fuimos a hacer kayak al área sur y pasó algo y vamos a ir aquí sí era una nosotros estábamos haciendo una unas callaqueadas con una compañía privada y había un un aviso de tormenta que estaba todo el sargazo lo estaba llevando al área por la costa sur ajá y fue un fenómeno atmosférico que se fue para la florida no nos afectó a nosotros pero trajo el sargazo y entonces cancelaron ese mismo día en guánica y entonces todo el mundo se iba a quedar por allá o sea nosotros nos íbamos a quedar yo creo que otra persona también se iba a quedar pues ya estábamos allá nos estábamos quedando para allá y qué vamos a hacer pero vamos a inventarnos algo entonces cuando yo estoy chequeando en facebook veo tortugueros como es tortugueros del sur tortugueros del sur que estaban en una misión de rescatar una playa ballena ballena que se ha llenado llenado de sargazo y allí había un montón de nidos de tinglares y de carey ya tenemos donde ir fuimos para allá fuimos a una frijetería compramos castrillo compramos un par de cosas y nos fuimos para allá y allí nos metimos y empezamos a limpiar los nidos y aprendimos muchas cosas porque entonces llegaron los organizadores de tortugueros del sur y la Gretchen es el nombre de ella ella empezó a llorar porque ella decía esto olvídate nadie va a venir y vamos a hacer tres nada más para tratar de salvar todos estos nidos y olvídate que esto va a ser un desastre se van a morir todos estos tinglares y ella dice que cuando ella llegó y empezó a ver gente allí no le costó más que empezar a llorar y a llorar y a llorar y muchachos celebra que vino gente y se pudieron limpiar varios nidos muchos murieron muchos murieron porque el salgazo una vez entra a la playa pues crea como una tapa entonces ellos no pueden salir y se mueren pero lo logramos se lograron bastante de algo que era recreativo que íbamos a hacer pues mira terminamos haciendo una misión sin querer tú sabes y pues eso exhortamos a todo el mundo que en la medida en que podamos apoyar porque este planeta es el único que tenemos y una pregunta para más o menos ir cerrando pero yo creo que no quiero entrar mucho a la vida personal de ustedes pero esta energía como de porque por lo que la he conocido hoy ustedes van a donde sea sin miedo ese mismo ejemplo de Guánica obviamente como empezó todo con María con sus hijos en Río Piedra o sea siempre ustedes han tenido esa energía de vamos para adelante vamos a hacerlo sin miedo y esa pasión por el servicio siempre viene desde niños ¿cómo es esa parte? en mi caso en mi casa mis papás ellos estaban en estos grupos ellos pertenecían a los exchange y los exchange y ellos hacían mucha actividad de ayuda social mi mamá mis papás ambos trabajaron en un club timón o un comité timón de los hogares crea cuando empezaron a establecer hogares creas para adolescentes y siempre nos expusieron quizás no una forma tan tan cruda como nosotros con nuestros hijos pero sutilmente siempre vimos la necesidad o la vocación o el deseo de ayudar quizás no tan activo pero en cierta forma si los recibimos eso cuando recién casados también nos involucramos en cosas yo me involucré con había un hogar de niños que se llamaba Deborah Home y yo iba al Deborah Home que eran nenes removidos de sus hogares y cualquier cosa que pudiera ayudar ayudábamos siempre en mi caso yo creo como te dije eso está en el DNA y eso surge en mi caso también fue que donde yo trabajaba en una institución bancaria que tú conoces en el departamento que yo estaba nos dedicamos a hacer muchas cosas que no tuvieran que ver nada con la banca y dentro de esas cosas cuando surgían cosas como esta esa institución era se encargaba de decir vamos a ayudar y mi departamento era el que se encargaba de eso nosotros por ejemplo con Hugo cuando venía el huracán Hugo pues nosotros él había donde yo estoy se cogió de almacén y nosotros cogimos camiones que teníamos y los llevábamos de suministro y nos fuimos a diferentes puntos en la isla a repartir y desde ese entonces todo lo que pasara en Puerto Rico con una situación en esta institución bancaria nosotros nos montábamos y arrancábamos con eso de hecho tal vez un poquito más allá a veces se molestaban conmigo porque tal vez con los vientos aquí y yo todavía estaba por la calle ¿te acuerdas cuando te dije que yo pagaba de mis cosas para subir gastos? pues él pagaba con su tiempo y entonces el huracán entrando y él estaba en otro sitio y yo estérica con los dos nenes aquí porque las tormenteras no estaban puestas y este huracán va a llegar y este hombre está por allá y después venía para acá yo te entiendo te entiendo y cuánto tiempo me tardaba yo en ponerla y nada hay cosas así en las islas de San Croix y San Tomás hubo tormentas que pasaron Luis y Marilín y Luis y aquello fue destruyó San Martín un barco una lancha de Cosgard la vimos frente a esta a esta sucursal de esta institución bancaria así como que la levantó yo la levanto y la puso allí y nosotros dormíamos en un hotel que no tenía ni puertas ni ventanas sin luz este pues y tú puedes imaginar la emoción que yo sentía cada vez que él salía en una cosa de esas tú sabes y no había comunicación y no había forma de saber cómo estaban las cosas pues tú sabes uno se pone así que bueno él está allá sí me imagino ahora por lo menos tú vas con él y estás ahí ahora ya no es lo mismo ahora sí no pero nosotros íbamos bien ahí teníamos gente de la DEA gente de FBI íbamos bien cargados sí porque las cosas se pusieron en un momento allí media fuerte pero ahí estamos hablando de 1989 que no había los adelantos que hay ahora pero mira nosotros somos un buen equipo ya estamos compartidos de eso esto me da cuenta sin duda somos un buen equipo y como usted decía ahorita el amor que se tiene también ayuda a expresar eso hacia las demás personas y motivar a las otras personas también a servir y a a llevar una vida con propósito porque yo creo que es el resumen que o sea uno puede trabajar todo lo que quiera en un banco o en el gobierno federal pero el fin del día que estás haciendo para tu gente para tu isla para tu familia llevamos unos cuantos años juntos muchos muchos en mayo son 40 en mayo son 40 wow wow eso está brutal felicidades ya adelantadas gracias gracias mira casarse es fácil porque es bien fácil mantenerse casado es el trabajo nosotros hemos trabajado algo y aguantar estas salidas mías también yo te puedo entender y tú tienes que escoger entre tener la razón o ser feliz y yo creo que vale la pena elegir ser feliz a tener la razón por eso él siempre me dice sí mamita sí estoy también ya ya lo ahí vamos a reír y vamos a seguir para yo no estoy casado pero te puedo según la relación y te puedo entender un poco pero jamás a nivel de ustedes creo que siempre es bueno aprender de ese tipo de cosas también si no y casarte pues te casas fácil y lo más fácil cuando hay problema es decirme divorcio y vete tú por allá yo me voy por acá pues eso es lo fácil pero es uno tener el compromiso con trabajarlo y limar las diferencias y siempre van a haber y siempre van a haber crisis hay veces que la gente dice ay que ustedes se ven tan bien llegar aquí no fue fácil claro tú sabes hubo que trabajar y se trabajó de ambas partes porque los dos tú sabes yo creo que los dos hemos trabajado este y uno pues trabaja para lo que tú quieres y para el futuro y tienes que estar estar claro a lo que tú quieres tienes que estar en la valla ha valido la pena pues tenemos dos hijos maravillosos un nieto nuestras mamás gracias a Dios los papás ya no están pero las mamás gracias a Dios mi mamá tiene 89 su mamá tiene 91 y ambas están claritas independientes su mamá el mundo dándole vuelta también yo pienso como el karma de todo el bien que están haciendo lo están viendo en su familia también como como te decía ahorita el ascensor pero uno nunca sabe y siempre el bien que uno hace da vuelta de alguna forma y no haciéndolo pensando yo voy a dar esto para que venga el otro tú lo hiciste y ya la vida se encarga la vida se encarga este porque la satisfacción realmente de uno es ver como tú tú recibes y como tú echas para adelante y dices que bueno que bueno si salió la pena el como decimos si tú estás bien nosotros estamos bien ese es uno de los temas de Boricua en la brega si ellos están bien nosotros estamos bien y por eso es que vale la pena ayudar y vale la pena apoyar y vale la pena por un mejor país porque pues nosotros ya mismo nos vamos pero es el que se queda el que se queda que sepa que sí vale la pena que sí se trabajó para algo mejor y que el legado le queda a ellos y la batuta se le pasa a ellos para que ellos sigan ese legado este indiferentemente de 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 si lo ven o no lo ven o si te agradecen o no te agradecen porque el agradecimiento viene en tu corazón así y tú acostarte y saber que hiciste lo mejor que pudiste en el día de hoy y que mañana es otro día y lo que no pudiste hacer hoy lo puedes hacer mañana tú sabes es una gran satisfacción este vive vive el máximo dar lo máximo y y verá y les quiero dar gracias por su tiempo creo que eh aquí hay muchos ejemplos de vida y eso mismo haz el bien sin mirar a quién un montón de cosas que que alguien que vea este episodio aunque se lleve un un segundito de algo que ustedes dijeron que seguro que les va les va a cambiar la vida y les va a ayudar a ser mejores personas y a ustedes estoy seguro que la gente que conozca para boricua en la brega que los pueda apoyar y ustedes puedan seguir haciendo esto por muchos años más y gracias y pues imítenos si me gustó esa frase no que imítame o sea no me digas que bueno ven y hazlo conmigo imítame y si no quiere hacerlo conmigo hazlo por allá no me tengo que enterar pero hazlo 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 si ha de ser si ha de ser depende de ti de más nadie de más nadie está en tus manos eso yo creo que es una buena manera de acabar como que está en tus manos o sea si lo quieres hacer hazlo y hoy en día como decían ahorita y bromeaban o sea no estamos en los 80 ya hay tantas cosas que tú puedes hacer hoy en día todo está aquí tú puedes hasta ayudar desde aquí mismo aún en la ciudad llámate a alguien que te puede ayudar a otro siempre es más fácil y se puede hacer así mismo muchas gracias por su tiempo voy a poner aquí otra vez la cuenta de banco si la quieres mencionar para que la gente la tenga en el banco popular el número de cuenta 362 316913 y en paypal boricuanlabrega pr gmail.com y muchas gracias a todos los que saquen de su tiempo para escucharnos y que se unan y que si sale de su corazón que nos imiten así mismo es y busquen boricuanlabrega en facebook para que allí conozcan de este gran proyecto esta gran organización y también unirse y imiten al gran trabajo que Puchu y la vida hacen con toda su gente muchas gracias a la audiencia gracias por sintonizar otro episodio saben que nos pueden seguir en las redes como para servirle.pr y esperamos que este episodio les haya gustado y simplemente les sirva de motivación para ayudar y tener un mejor Puerto Rico muchas gracias y recuerden que aquí para servirle chau chau Gracias por ver el video.